¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal habéis seleccionado estas cuatro películas. Y la ganadora fue... Reflejos o espejos siniestros. ¡Dentro vídeo! Alguien corre por una estación de metro en busca de refugio y rompe el candado de una puerta con un extintor. De repente, se abren las taquillas del vestuario donde entró y suplica frente a un espejo que se resquebraja. El calvo le pasa un trapo al espejo, pero se cae un trozo al suelo. ¿Dónde está el trapo que tenía en la mano? En fin, que el reflejo parece que tiene vida y con el trozo de espejo se corta el cuello matando a este pobre desgraciado. Una vez terminado el prólogo nos encontramos en Nueva York, donde Ben Carson, un ex-detective de policía, acepta un trabajo como vigilante de seguridad en un centro comercial que se quemó. Luego va a visitar a sus hijos porque es el cumpleaños de Michael, pero a su mujer no le parece buena idea, ya que andan separados y apareció sin avisar. Comienza la ronda nocturna y Ben entra al centro comercial. Allí se encuentra con un gran espejo que tiene varias huellas de manos que parece que se hubieran hecho desde el otro lado. De repente ve una puerta cerrada, pero en el reflejo se está abriendo y entonces sale... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa canal random! En lugar de salir corriendo, entra por la puerta y baja unas escaleras, pero la galería está inundada. Así que enciende la luz. Aunque antes vimos que su compañero le dijo que no había electricidad. No hay electricidad. Total, que se cierra la puerta reflejada, pero al día siguiente está en casa de su hermana. ¡Vamos a ver qué pasó el resto de la noche! En fin, que Ben se asusta tras reflejarse como el vengador tóxico. Llega la segunda noche, Ben hace la ronda y se encuentra de nuevo con otro espejo. Al tocar la huella se hace un corte. Aunque ahora el espejo no está roto. Pero... ¿Por qué lo tocas de nuevo? ¿No tienes suficiente con haberte cortado una vez? De repente aparecen unas llamas reflejadas y Ben comienza a arder. Aunque fuera del espejo vemos que no hay llamas ni nada. Además, por el poder de la conveniencia se encuentra la cartera de Gary. Mientras se pone la chaqueta vemos aquí... ¿Esto qué es? ¿Un micrófono? ¿Y lo están sacando del plano? ¡Error épico! Volviendo al espejo, el corte se lo hizo en la mano izquierda. Pero parece tenerlo en la derecha. Aunque esta podría ser la imagen reflejada. Pero cuando vuelve a poner la mano izquierda sobre el espejo, vemos que no tiene ningún corte. El dueño de la cartera es el pellizcabombillas que vimos al comienzo de la película. Que además era el anterior vigilante nocturno del centro comercial. Ben se cura la mano como puede y rebusca en la cartera. Encontrando un papel que tiene escrito la palabra ESEQUER. Ben vuelve y escucha el grito de una mujer. La cual sale reflejada en el espejo. Pero frente a él no hay nadie. Mientras el pequeño Michael dice haber visto a una mujer gritando en el espejo. ¿Pero por qué? ¿Lo de los espejos es hereditario o cómo va esto? Al día siguiente Ben recibe un paquete que proviene de Gary. En el cual hay recortes de periódicos relacionados con el incendio. Su compañero le dice que encontraron muerto a Gary. Pero entonces, ¿quién mandó el paquete? ¿Adivinó que Ben le sustituiría cuando desapareciera? Y no, esto no se va a explicar durante la película. Es un misterio. Muy misterioso. Por conveniencia de guión, la mujer de Ben es forense. Y le deja ver el cadáver de Gary. Pero su reflejo le asusta. Aún así, pide ver el expediente del calvo malvado. La hermana de Ben iba a darse un baño. Pero su reflejo se queda mirándola mientras se baña. Y comienza a desencajarle la boca hasta que la mata. La policía encuentra el cuerpo. Y Ben llega a la casa. Así que tras ver el cuerpo de su hermana, intenta llorar pero no lo consigue. La policía no sabe qué es lo que pasó. Y entienden que Ben tiene una coartada porque estaba trabajando. Ben vuelve al centro comercial e intenta destruir los espejos. Aunque se reparan mágicamente. Así que intenta llorar otra vez pero vuelve a fracasar. Total, aparece escrito en el espejo la palabra Esseker. Ben busca información sobre Esseker. Pero lo único que encuentra es el testimonio de quien incendió el centro comercial. Pero ya ha muerto. El rubio tiene un plan. Llevarse todos los espejos de la casa y pintarlos que no pueda mover. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, le toman por loco. Ben le explica a su mujer que los espejos son peligrosos. Lo raro es que a ella se le olvida que su hijo vio a alguien gritando dentro del espejo. ¿Se le ha olvidado? Ben se lleva a su mujer para mostrarle que los espejos se regeneran. Pero, ¿cómo piensas que se lo va a demostrar? 1. Le pega al espejo una patada espartana. 2. Le insulta para que se enfade. 3. Dispara el espejo en plena calle. Dejad en comentarios lo que creéis que va a hacer y ved la solución al final del vídeo. En fin, que el espejo no se regenera y se va de allí. Ben regresa al centro comercial y encuentra la fuga de agua, que casualmente da a una sala llena de espejos que pertenecía al hospital psiquiátrico que estaba antes ahí. Así que llama a su amigo Larry para pedirle información sobre los pacientes que se alojaron allí. Larry es el detective que encontró muerta a la hermana y le dice a Ben que la paciente que busca es Anna Esseker. Así que investiga el dossier y descubre que era una niña de 12 años que padecía esquizofrenia y a la que le dieron de alta el 4 de octubre de 1952. Lo extraño es que también encuentra un documento en el que indica que murió en el hospital dos días después, lo cual es imposible si ya le habían dado el alta. De repente escucha el crujido de un espejo que había tapado. Pero vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, Ben sostiene el documento de defunción y el del alta, aunque vemos que ahora sostiene una fotografía. ¡Realismo! En fin, que le enseña la foto de la niña al espejo, y se supone que no pasa nada más, ya que saltamos al día siguiente. ¿A todo esto? ¿Qué pasó con el jarrón que estaba frente al espejo? ¡Ha desaparecido! Amy descubre a Michael hablando con el espejo y ve que el reflejo no se mueve, con lo que llama a Ben y todos pintan los espejos y cristales de la casa. ¿Y no habría sido mejor deshacerse de ellos como hizo antes el rubio? Ben decide viajar a la casa de la familia Esseker. Allí consigue hablar con el hermano de Anna, que se convierte en el típico personaje que los guionistas malos nos ponen en las películas para que nos explique la historia de la niña. Resulta que la encerraron porque pensaban que estaba poseída. Entonces, un tal Dr. Kane se la llevó al hospital y la curó al tratarla con espejos. Pero cuando la chica volvió, la enviaron a un convento para que estuviera alejada de los espejos. Por cierto, ¿por qué siguen manteniendo la habitación donde la encerraron? ¿Hacen visitas guiadas para los turistas o cómo va esto? Una vez en el convento, Anna le cuenta a Ben que tras la terapia en la sala de los espejos, el mal se metió dentro de ellos y empezó a quedarse las almas de todas sus víctimas. Amy se ha dormido, con lo que Michael está quitando toda la pintura y de regalo ha inundado la casa. Así que, tras cerrar los grifos y evitar morir ahogada, consigue rescatar a su hija. Luego intenta detener al niño, pero se escapa. Quizá nos encontremos con el momento más incoherente de la película, ya que vemos que el mal usa el reflejo del agua al igual que los espejos, con lo que mandar a Anna S. que era al convento porque no hay espejos es una excusa muy barata. ¿Qué pasa? ¿Es que en el convento no hay agua? ¿Se reflejará? ¿Cuando beba un vaso de agua? ¿En un charco cuando llueva? ¿En el WC cuando plantea un pimporra? ¿O en mil cosas más? Ben se lleva a la monja a punta de pistola y llegan al centro comercial. Luego la ata en la sala de los espejos y se pone a cubierto con su arma. Ya me dirás para qué le va a servir una pistola. En fin, el mal se mete en Anna y los espejos explotan. Ben descubre que han poseído a Ezeker, la cual lo lanza a través de un muro de ladrillos, pero no pasa nada. El tipo se pone de pie como si atravesase paredes todos los días. El rubio rompe una tubería de gas y tras ensartar a Ezeker con ella dispara y tenemos otra explosión más. A pesar de todo sigue viva, lo cual no tiene mucho sentido porque su cuerpo es humano y debería estar destrozado, pero le cae una pila de escombros. Ben intenta huir, pero también hay escombros para él porque son gratis. Mientras tanto, la familia de Ben parece estar por fin a salvo. Al día siguiente, Ben sale del edificio y se da cuenta de que algo no va bien al leer la placa de su compañero, la cual parece estar invertida. Lo raro es que no se haya dado cuenta antes, ya que hasta nosotros nos fijamos que las letras de los coches de policía estaban al revés. Total, que se coloca frente a un cristal y se da cuenta de que está atrapado dentro de ese mundo que hay tras los espejos. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Murió y es otra alma atrapada? Pues tendrás que buscarte tu propia respuesta, porque aquí... No te lo van a contar. Y hablando de respuestas, ¿cómo demostrará Ben que el espejo se regenera? 1. Le pega al espejo una patada espartana 2. Le insulta para que se enfade 3. Dispara al espejo en plena calle ¡Eso es! ¿Se pone a disparar en la calle? Pues porque sí, porque es idiota. Fin Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.